En la vida, cuando hablamos de una historia de amor, nunca sabemos con qué historia nos vamos a encontrar realmente y si esa historia va a ser de amor o esa historia se va a convertir en un huracán, en un torbellino, en un infierno. ¿Cómo es esta historia de amor? Bueno, creo que es bonito que los espectadores lo descubran también, ¿no? Como no destriparles de más el recorrido de la función. Creo que al contrario de lo que hemos crecido oyendo, las historias de amor no son una para siempre jamás. La vida sucede y sucede de otras maneras y pasan cosas y de eso trata esta historia de amor, de todo lo que sucede alrededor. Esta obra podía ser perfectamente como un enamoramiento hasta el momento álgido de la historia de amor y ahí acabar. Pero no, elige seguir adelante y seguir lo que va sucediendo. ¿Una oda a la libertad? No lo sé, eso, pregúntaselo a Alexis. Bueno, te lo tengo que preguntar a ti, que te metes en el personaje también, ¿no? Uno de los personajes más importantes de la función. Yo no sé, es que libertad me parece que es una palabra muy compleja, pero creo que es una obra que trata mucho de la comunicación, de la falta de comunicación, de los problemas de comunicación, de cómo nos comunicamos, de cómo a veces no nos comunicamos muy bien o no decimos, ¿no? Y todo lo que sucede en las relaciones humanas, no solo amorosas, en torno a las faltas o los fallos de comunicación. ¿Y de cómo utilizamos la mentira para la comunicación también? Bueno, tampoco hay tantas mentiras en esta obra, si lo piensas. ¿Segretos ocultos? ¿Parades a medias? Sí, eso sí, pero mentiras como tales, o sea, no creo que sea una obra que trate específicamente sobre la mentira, creo que tratas, bueno, pues eso, sobre los errores de comunicación o la falta de comunicación o la comunicación en sí. Pero, y sí, pues a veces la mentira o la manipulación de la verdad forma parte de eso, pero no creo que sea una obra que trate específicamente de la mentira. Una obra en la que se encuentran dos mujeres, en las que se enamoran de una forma completamente apasionada, en la que se habla de la libertad, no se hablan de etiquetas, y en ningún momento se utiliza la sexualidad de ninguna de ellas para definirse a sí misma, sino lo que sí se define en todo momento es lo que sienten la una hacia la otra. Muy bonito. No, explícame la tuya, ¿no? Pero cuál es la pregunta. Sí, la pregunta es si todo eso existe en esta función. Sí, todo eso existe en esta función, sí, sí. Bueno, pues ahora hablamos de tu personaje. Pues Inés, es difícil desarrollar a Inés sin destripar la obra. Bueno, Inés y Katia son dos mujeres jóvenes que se conocen en un momento de sus vidas, se enamoran perdidamente y deciden tener una relación y empiezan a suceder cosas en sus vidas, hay un tema que aparece en su relación que acaba por hacer que se separen y la obra transcurre, cuenta por un lado esa historia de amor hasta la ruptura y por otro lado doce años después. Justamente aquello que les separó es lo que prácticamente a lo largo de esa historia y después de doce años les vuelve a unir. No exactamente, si lo piensas. En realidad no. Es que no quiero hacer spoiler. No estás haciendo spoiler. No, pero digo que si empezamos a hablar de estas cosas en realidad voy a destripar todo lo que sucede, pero ahí no termino de estar de acuerdo. Yo creo que no es lo que les separó lo que les une. Lo que les separó les separó. Lo que les vuelve a unir es otra situación, que es la situación actual de Katia. Sin entrar en detalles. ¿Cuál es la situación de Katia? Hombre, no te lo voy a contar, entonces que venga a verla la gente. Dame, no sé, aliméntame el ego para... Pero tiene que venir la gente a verla. Si yo le cuento el final y todo lo que sucede... No, no, el final no. El personaje de Katia. Háblame del personaje de Katia. Pues... Katia es una mujer que tiene mucha herida, que viene de una familia muy complicada, muy desestructurada, de un padre violento y alcohólico, una madre que muere cuando ella es muy niña. Entonces, es una mujer que está muy rota y muy herida. Tiene un hermano, William, al que le va mejor profesionalmente que a ella, que en ese momento están muy unidos. Y en ese camino en el que ya no confía en nadie más que en su hermano, en el que... Bueno, ella ha aprendido a desconfiar de la gente porque la gente le hace daño, ¿no? Y que tiene un miedo al abandono terrorífico, conoce a Inés. Entonces, que Inés es todo lo contrario, es una explosión de vida, ¿no? Inés es una mujer mucho más... ¿Cómo decirlo? Mucho más impulsiva, que vive más las cosas según las siente, que se lanza a vivir, a experimentar, y que después lo piensa, ¿no? Pero primero lo hace y a veces lo que va sintiendo, ¿no? Quizá Katy es más reflexiva y a ella las reflexiones le pillan a posteriori, ¿no? Como que primero su cuerpo funciona y luego se da cuenta de lo que le ha sucedido. Y se enamoran perdidamente y a través de Inés y del amor de Inés se empieza a atrever a vivir muchas cosas que no se había permitido vivir hasta ese momento. Y luego eso les llevará a otros lugares, pero también creo que la relación con Inés la transforma y la saca del lugar, de la cascarita en la que estaba metida. Una cascarita en la que le ofrece un jardín de amapolas y lo cambia todo a cambio de una rosa. ¡Qué bonito! Pero ¿cuál es la pregunta? Si es así. ¿En el caso de Katia? Sí. Ella lo cambia todo por una rosa. Cuando el amor lo que le estaba ofreciendo era un jardín lleno de amapolas. No, pero en todo caso sería al revés, sería Inés. Pero es que creo que es mucho más complejo que eso. O sea, me parece que sería reducirlo a... A mí, en cierto modo, me ha costado entender el camino de Inés. Y me parece que es lo más bonito para mí del proceso con el personaje. Que es un personaje que no es fácil de entender y que es muy complejo y muy complicado. Y terminar de empatizar del todo con ella y de comprender su camino, porque hace lo que hace, para mí no ha sido fácil. Entiendo más a Katia. Pero lo he entendido, ¿no? Porque ese es mi trabajo. Y al entenderlo y al empatizarlo, me parece que... No quiero hacer lecturas superficiales sobre su proceso, ¿sabes? Como que creo que la situación de Inés es muy compleja, creo que ella también viene de un lugar y creo que le desborda la situación que está viviendo. Y en ese desbordamiento suceden cosas. ¿Entender las cosas duele o te libera? Las dos cosas. ¿Cuál es de las dos mejor? Ninguna y las dos. Hablanos un poco de cómo han sido, durante este tiempo, los ensayos, cómo ha sido ese proceso y cómo ha sido el día a día enfrentarse a un personaje que es como una montaña rusa, está constantemente subiendo y bajando. La obra en sí es una montaña rusa. Recuerdo que vino a haber un ensayo, una amiga, y me dijo exactamente eso. Es que es como una montaña rusa que de repente te coge, te agarra, te sienta y empiezas a vivir todo aquello y de repente te bajas y te lleva por todos los caminos. El proceso ha sido muy bonito y muy enriquecedor y muy complejo y lleno de cosas en realidad. O sea, el resumen que hago es un poco ese, pero ha sido muy complicado para mí terminar de entender a Inés, muchas cosas, adaptarme a ciertas cosas de la forma de trabajo, pero muy enriquecedor, he aprendido muchísimo. Los compañeros son increíbles, o sea, es que la pequeña compañía que hemos formado, el grupo que hacemos la obra, no puedo estar más contenta, o sea, es muy bonito. Y sobre todo, ya no solo como actores que aprendo de ellos cada día, sino el valor humano, la compañía, la estructura, el cuidado, el cariño, la protección que hemos tenido todos con todos y cómo nos hemos ido dando la mano en todo este proceso y en todas las cosas que íbamos viviendo en paralelo vitalmente, ha sido preciosísimo. Y en ese sentido, para mí, ha sido un privilegio enorme compartir este proceso con Silma, que Silma y yo compartimos personaje y ha sido una experiencia preciosa, pero preciosa, súper enriquecedora para las dos. Porque frente a lo que en un principio, pues bueno, nos han contado toda la vida de que a lo mejor podríamos haber entrado en competir, en competencia, yo qué sé, ha sido todo lo contrario. Es que creo que lo único que hemos sacado aquí son cosas bonitas y hemos ganado mucho. De pronto tener una compañera que está haciendo tu mismo personaje y tener el privilegio de ver la función desde fuera con una compañera haciendo el personaje, hace que tu trabajo sea mil veces mejor, porque aprendes el doble, porque tú puedes comprender un personaje y comprender una obra hasta cierto punto, pero cuantos más puntos de vista haya alrededor de eso, más se agranda esa mirada. Y poder tener una compañera que está investigando el personaje a la vez que tú, que es diferente, que es una actriz diferente, que siempre los personajes van a ser diferentes, y siempre que un actor hace un personaje en teatro es distinto. Y es súper, súper, súper enriquecedor. Y poder sentir la compañía de esa compañera, de cómo nos hemos apoyado la una a la otra, de cómo nos hemos ayudado en el proceso, ha sido súper bonito. ¿Qué titular le pondrías a esta historia de amor? Pues no lo sé, porque tengo yo un conflicto con los titulares. Siempre me da la sensación de que cuando las cosas se reducen a una sola frase, se pierden muchas cosas. Y es algo que a mí no se me da bien, que no sé hacerlo, porque no sé elegir qué es lo principal y qué es lo secundario en ese sentido, entonces no sabría ponerle un titular. Creo que es una obra tan compleja, que habla de tantos temas, que tiene tantas aristas, tantas capas, que es una obra que habla de algo tan profundo y tan complejo, desde un sitio aparentemente sencillo, que no sabría definirlo. La historia de amor, que habla desde la muerte, dentro de la vida, desde la vida, hacia la muerte. Y no sé lo mismo. Creo que habla de temas muy complejos y muy universales. Habla de la vida, habla de la muerte, habla del amor, habla de la familia, de la comunicación, de la maternidad, del dolor, de los traumas infantiles. Habla de muchísimas cosas que son muy universales y muy tangenciales a todo. Y todo ello con un lenguaje muy contemporáneo y muy cotidiano, que creo que es uno de los grandes valores de la función también, que precisamente te atrapa desde el lugar que te atrapa por ese lenguaje que utiliza y por el sentido del humor que tiene, porque si no sería imposible sobrevivir a esta obra si no hubiese sentido del humor. Y la muerte y la vida son uno de los temas más importantes de la obra. Pero creo que están tratados desde un punto... Es que me parece que está tan bien escrita esta obra y que Alexis es tan inteligente. que está tratado desde un lugar que pocas veces creo que yo lo he visto tratado, de cotidianidad, de sentido del humor, de... no sé, me parece muy bonito. Hacer fácil lo difícil y lo complicado lo hacemos sencillo. Una historia de amor. Muchísimas gracias. A ti.